¿Qué es la palabra del Señor? Posiblemente no habían desaparecido. Hay de ti, Corazain. Hay de ti, Betsaida. Y hoy ese hay de ti va dirigido a cada uno de nosotros. Duros a veces de corazón. Duros para cambiar, para verdaderamente tomar la vida en serio. Y tomar la vida en serio es darnos cuenta que no todo lo que estamos haciendo está bien. También tomar la vida en serio es reconocer lo que muchas veces no reconocemos que está fallando en nosotros. En segundo lugar, el Evangelio nos está mostrando que quien rechaza a uno de los discípulos, rechaza a Jesús mismo. Es muy claro el Señor. Quien los rechaza a alguno de ustedes, me rechaza a mí. Inmediatamente me acuerdo de las palabras que escuchó el apóstol San Pablo en su conversión. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Tengamos cuidado, hermanos, de hacernos la guerra entre nosotros mismos, de calumniarnos, de difamarnos, porque ese es un escándalo gravísimo. Y en segundo lugar, es atentar contra el espíritu del nazareno que habita en la iglesia. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro corazón y ayudémonos mutuamente para que el reino de Dios, en primer lugar, sea construido entre nosotros. Ahí está la clave de la misión. Que sea una misión, en primer lugar, alintra de nosotros como agentes de pastoral, para fortalecernos desde la fe, desde la esperanza, desde el espíritu del resucitado, en esta dinámica de trabajar por la unidad, por la concordia, por la reconciliación entre nosotros mismos. Y desde allí, poder ser verdaderamente agentes de la evangelización, de esa buena noticia a los demás. Que la Virgen María nos acompañe, nos fortalezca e interceda por nosotros. Amén.